Este caso tan difícil que nos ha tocado vivir, no solo al premio periodístico, sino que a la población en general. Pero continúa esta ola de violencia que constantemente está llevando la vida de los hondureños. Sí, bueno, muy buenas noches. En efecto, estamos atravesando una situación bastante difícil. La información al respecto de cómo sucedieron los acontecimientos, pues, está a la vista y al alcance de todos los ciudadanos a través de los diferentes medios escritos y electrónicos, y sin duda alguna que la muerte también de quien fuera nuestro amigo, don Aníbal Barro, pues, ha significado un duro golpe, no solo para la sociedad, sino que también, sobre todo, para el periodismo. Porque debemos de recordar que esta forma inmisericordia en la cual pierde la vida de esta manera, pues, de alguna u otra forma pone en tela de duda realmente bajo qué criterio se está tratando de enfocar el tema de la delincuencia en el país y sobre todo el riesgo que representa para la profesión de los periodistas o de los comunicadores sociales que en la búsqueda del derecho al acceso a la información que todos los ciudadanos merecemos están ubicados en una situación de bastante peligrosidad debido a que, como ya lo hemos manifestado a través de diferentes medios de comunicación, existe una intolerancia. Ya los niveles de intolerancia de este tipo de acontecimientos de personas de alguna u otra forma, entonces, está ubicando esta situación muy difícil para todos. Y, pues, no escapa al razonamiento todos estos procesos de transformación que se buscan de las instituciones operadoras de justicia, de una intervención al Ministerio Público, una nueva ley del Ministerio Público que está, pues, en proceso de ser discutida, socializada y aprobada para que se pueda, pues, dar a la sociedad en general respuesta ante toda esta escalada que por la última década se ha venido incrementando y que nos sigue teniendo en Honduras como uno de los países más violentos del planeta. ¿En cuánto tiempo se podrían ver estos cambios que se están realizando, esta nueva ley del Ministerio Público, esta depuración policial? Son procesos que no son a corto plazo. Es difícil esperar resultados a corto plazo. En este tema de las acciones que se han estado tomando, tanto a nivel del Congreso Nacional que preside la Guardia de Juan Orlando Hernández, como también a nivel directamente del Poder Ejecutivo, de alguna u otra forma se espera que a corto y mediano plazo se den algunos resultados tangibles. Pero debemos de recordar dónde está ubicada Honduras en el mapa geopolítico del mundo. Recordemos nosotros que la zona Centroamérica representa uno de los sitios sin conflicto bélico más violentos del mundo, con una tasa promedio de homicidios de aproximadamente un 45% por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 10 años se ha doblevado esa tasa de homicidios. Pero eso se debe a un factor bastante importante de mencionar. De los 43 millones de habitantes que tiene América Central, específicamente la mitad de este porcentaje, un 48%, según unos datos estadísticos que acaban de dar a conocer por la Universidad de Costa Rica, se ubican la mitad de estas personas, casi 20 millones, por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, que están en un nivel donde son personas que viven, o que en este caso, al día deben dar un salario de menos de un dólar, menos de 20 lempinas. Entonces, y la mayor parte de este porcentaje de habitantes de Centroamérica se ubica en el Triángulo Norte, los países Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta situación nos lleva a la siguiente conclusión, que la pobreza estructural, oígase bien, la pobreza estructural es un condicionante bastante facilitador de los índices de violencia que nosotros tenemos en este momento. Porque se habla que el tema es de la corrupción, que el tema son de otros problemas, de la privatización de las instituciones, que es la culpa del gobierno, el principal factor condicionante de la violencia en Honduras y en Centroamérica es precisamente la pobreza estructural que tenemos nosotros. La situación de la inmigración de los hondureños hacia los Estados Unidos, la desintegración familiar, la paternidad irresponsable, tantos niños en Honduras que se están creando sin sus padres, sin el núcleo familiar, sin la responsabilidad de un padre o una madre, y que los está educando la televisión o los está educando la calle. Esto impacta definitivamente en la juventud, en la niñez, que no está asistiendo a la escuela, que Honduras todavía tenga índices de analfabetismo. Es sorprendente cuando otros países ya dejaron atrás ese problema. Realmente hay factores que se están considerando para la niñez, para la juventud, para que quizás no a corto plazo, pero que a mediano o largo plazo podrá mover nuevas generaciones con otro enfoque, con otra calidad de vida, con otra cultura, que no sea tanto hacia la violencia o hacia la cultura del miedo, que es lo que estamos viviendo también. ¿Se podrá trabajar? ¿Habrá un compromiso de los gobiernos? Quizás ya de este no, porque ya va de salida, pero de los nuevos gobiernos que vengan de trabajar por la niñez y por la juventud. Chila, estas propuestas en estos temas, lo que se debe buscar, creo yo, a futuro, y que ninguna de las propuestas de alguno de los políticos se ha escuchado, es que debe existir un gobierno de cohesión social. ¿Qué significa cohesión? Deben existir mecanismos a nivel gubernamental que permitan la impulsión de ciertos segmentos poblacionales que están totalmente desamparados. Fíjense que si nosotros analizamos desde el punto de vista criminológico, que la criminología es la ciencia que estudia precisamente esta relación del delito, delincuente y víctima, ¿por qué se produce el delito? Si usted es, en ciertas teorías se analiza, por ejemplo, en la teoría sociológica de la criminología, que los factores condicionantes de la producción de la violencia y de los delitos se debe a un factor esencialmente sociológico, en el sentido de que existe delito en aquellas circunstancias en las que los pobladores están ubicados en una escala más baja, socialmente hablando. Y eso genera, fuera de generar inclusión, genera exclusión, porque existen muchos barrios que son bastante aislados de lo que es el casco urbano, que en donde las personas viven en un hacinamiento poblacional, no tienen los servicios básicos esenciales a la mano, y obviamente dentro de estas circunstancias se desarrollan los niños y se desarrolla la juventud. Eso permite, y de una u otra forma incide, a que existan ciertas condicionantes en su entorno que permitan que la persona no tenga un control de su propia conducta. Y única y exclusivamente, por esencia del sistema informal del control de los ciudadanos, son la escuela y las iglesias en el sistema de control informal de la conducta de los ciudadanos. Pero si no se le manda al niño a la escuela, si al joven no se le manda a la escuela o al colegio, y si las personas no tienen ese mecanismo de control de su misma conducta, entonces toda esa génesis de su propiedad, ¿dónde va a repercutir? Directamente en la calle. Porque al fallar la familia, absolutamente fallan todas las demás estructuras de la misma escala social. Así es. Estamos pues ya en un año político, ya entrando a la segunda etapa del 2013, y este 24 de noviembre, que es el domingo, que es el último domingo de noviembre, donde el electorado irá a las urnas y va pues a elegir quien va a reír nuestros destinos a partir de enero del 2014. ¿Cuáles son las propuestas que se están realizando? La población sigue esperando trabajo y seguridad. Siguen siendo los temas de mayor importancia y de mayor impacto que la población está esperando respuestas, resultados. Hoy estábamos en la exposición del programa de gobierno que propone el ingeniero Armando Calidoño como candidato a alcalde de San Pedro Sula por el Partido Nacional, y pudimos observar que no está realmente, enfocado principalmente en el tema de seguridad, como esperábamos, ¿verdad? Él fue seis años viceministro de Seguridad, tuvo que haber adquirido muchísima experiencia en esta problemática, pero los seis son rectores de la propuesta para el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018, calidad de vida, una agenda social para que el Sanpedrano viva mejor, competitividad, promoción de estrategias por una economía que aumenta las oportunidades de negocios y de empleo, que es la problemática, el empleo sigue siendo el talón de Aquiles, de la economía. Infraestructura, convertir a San Pedro Sula en una ciudad moderna y planificada, medio ambiente, manejo eficiente y racional del ambiente y de los recursos naturales, y la gestión municipal, modernizar e incrementar la capacidad administrativa y de gestión de la Alcaldía de San Pedro. Son cinco ejes en el que usted no escucha seguridad, no hay seguridad, aunque en uno de los párrafos iniciales, introductorios, él dice que se le va a dar claridad, pero en ninguno de los ejes están. Esperemos que sea transversal, tal como el tema de género también, que no lo vemos enfocado en estos cinco ejes principales, para que pueda llamar la atención del electorado, porque si las personas quieren trabajo y seguridad, hacia ahí debemos, quizás los políticos deben enfocar. Hablaba también hoy el exviceministro de Seguridad, Oscar Álvarez, que él estaría dispuesto, en caso de que ganara el Partido Nacional, en ser de nuevo ministro de Seguridad, siente que no se le dio la oportunidad en el actual gobierno de poder desarrollar sus planes de seguridad, y que las recomendaciones que él realizó son las que se están desarrollando en este momento en el gobierno. Pero también hay otra propuesta, que los militares vuelvan a las barracas. ¿Qué piensa usted de esa propuesta, cuando de una forma u otra la presencia militar puede en algún momento ser coercitiva para evitar que se ocurran los delitos? Sí, es que realmente el papel que ha hecho las Fuerzas Armadas, que esta fue una de las iniciativas que se aprobó directamente por parte del Congreso, si se recuerda, hubo una modificación tanto a la norma constitucional como a las leyes secundarias, en donde se le permite, mediante un plan estratégico de seguridad, directamente otorgarles factuntales, en este caso, directamente a los militares para que puedan hacer retenes, para que puedan ellos directa y exclusivamente parar a los ciudadanos y hacerles registros en su mismo cuerpo y en determinadas zonas, también estar estratificadamente participando en la seguridad preventiva. Esta iniciativa de las Fuerzas Armadas, de alguna u otra forma, ha venido a favorecer el clima de la percepción, por lo menos, de que existe la fuerza militar en las calles. Si usted lo ve en la ciudad de San Pedro Sula, y es una de las cuestiones que nosotros, de alguna u otra forma, siempre tratamos de decir con los medios de comunicación, es bien difícil encontrar los días de fines de semana, los domingos, particularmente una patrulla en todas las calles de San Pedro Sula. ¿Por qué? Porque la policía está tenida únicamente y exclusivamente al llamado. Cuando ya llega la escena del delito, la escena de tema, es cuando ya sucedieron los acontecimientos. Aquí es importante que la policía retome sus orígenes cuando se empezaron a crear la primera figura de los policías en Francia, en Europa, en la Edad Media, porque el policía era un policía preventivo, era un policía comunitario. Entonces, la prevención del policía es el papel que tiene que desarrollar. También, directamente en los años 90, se modificó la ley, y también se creó una ley de municipalidades, y se doctoró a través de la municipalidad la creación, junto con otra ley que fue la ley de policía y convivencia social 10 años después, de un policía, en este caso municipal, que tiene que estar también un lado y concatenado con el policía preventivo y con el militar en la prevención del delito. Ubicar los focos de violencia dentro de las ciudades es uno de los factores primordiales para poder combatir el delito. Pero, ¿qué es lo que sucede? Entonces, vemos nosotros que estas acciones han obtenido unos resultados positivos, pero se han olvidado de algo. El problema de la violencia se divide en dos grandes segmentos. Uno es la violencia producto de los delitos de crimen común, el robo de una cartera, el robo de radio de un vehículo, y otro es el crimen del delito a nivel de escala mayor, del sicariato, del crimen organizado, que entonces estos dos segmentos de los delitos hay que saberlos diferenciar porque se tienen que combatir de forma diferente. No se puede combatir solo mandando militares a la calle. Tienen que haber estrategias, no solo nacionales, sino que tienen que haber estrategias transnacionales con las policías de Guatemala, con la policía de Salvador, para tratar de ejercer un plan no solo nacional, sino que regional en el combate al delito. Porque no solo es decomisando drogas que usted va a bajar la violencia, y que eso es lo que sacan los medios de comunicación como un premio. Estamos combatiendo delito porque decomisamos drogas, pero cuántas personas detenidas efectivamente que participaron en algún hecho o acontecimiento violento, como lo que acaba de suceder, recientemente han sido capturadas. Entonces el nivel es bastante bajo. Entonces aquí también tenemos que diferenciar estos dos problemas. Uno es el delito de la calle, el delito de la tela, como generalmente se dice, y otro es el delito de escala mayor, de cuello blanco, o delitos de equino organizado, que son y se combaten de forma totalmente diferente. ¿Qué papel puede lograr el Ministerio Público si se va a aprobar una nueva ley o va a hacer reformas a la ley actual? ¿Cuál sería lo más oportuno, de acuerdo a sus recomendaciones, no solo como académico, sino que también como abogado? ¿Dónde es que ha fallado esta institución? Y no solo el Ministerio Público, porque el operador de justicia, pues ya sabemos que está la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público. ¿Cuál sería la estrategia para hacer más viable y más expedita posible estas transformaciones en beneficio de la sociedad? Aquí también debemos recordar los antecedentes que ha tenido el Ministerio Público. El Ministerio Público como institución no representa un funcionamiento malo, porque la culpa de alguna u otra forma de la deficiencia de la misma institución se debe únicamente a las personas que han dirigido las instituciones, no solo en la actual administración del Ministerio Público, sino que en las administraciones anteriores, porque no es la culpa solo del fiscal que acaba de interponer su renuncia, porque estos son problemas que se vienen arrastrando desde los últimos 15 años. El Ministerio Público perdió su esencia aproximadamente en las últimas tres o cuatro administraciones que ha tenido, porque se ha mencionado que el Ministerio Público tiene que ir creciendo estructuralmente, pero no se ven esos resultados tangibles en la parte de la Administración de Justicia a la hora de enjuiciar a las personas. A raíz de este proceso que inició el Congreso de Depuración de las instituciones que tienen que ver con la Administración de Justicia del país, el tema del Ministerio Público representa uno de los principales obstáculos, si usted lo puede ver, para tratar de dimensionar el combate que debe existir al delito. Cuando no existe un Ministerio Público al que se le brinden las herramientas necesarias para poder hacer investigaciones, para poder funcionar, porque usted ve fiscales que hasta el año pasado estaban ganando el salario mínimo de la nación de la web, que es de 21.000 lempiras, pero antes un fiscal en el Ministerio Público vendaba 13.000 lempiras de salario y esa persona tenía que llevar hasta 30 o 40 casos en un mes por ese salario. Entonces, ve usted que no se puede tener una persona con este sueldo y si usted lo analiza también desde el punto de vista de la policía en la escala básica, porque aquí solo se toca el tema de la policía de todos los que les quieren ocupar por un mismo error. No, aquí tenemos que poner el policía de la base, el policía que también tiene derechos laborales donde tiene que hacer turmas hasta de 32, 36 horas guardando un salario mínimo, que es el más obviado porque no lo quiere todo el mundo, tiene un refugio hacia la policía, pero ese ciudadano que hace un papel como policía también tiene derecho de vender su sueldo y ¿cuánto es el salario? 6.000 lempiras de un policía en la escala básica. Este tipo de cosas no pueden suceder, usted no puede tener a personas en la línea del hierro del combate de la delincuencia y del delito ganando los salarios que ganan. Entonces, ahí debemos de establecer otro tipo de mecanismo para tratar de eficientar y tener motivadas a estas personas y que se creen las condiciones necesarias a través de esta nueva propuesta que el Congreso quiere discutir en donde se ha permitido la participación de muchos sectores afines para una nueva ley que se pretende obviamente discutir en este mes y ser aprobada en el mes de agosto, pero que sea un ministerio público que venga a la vanguardia y no ha sido un problema esencialmente duro porque los ministerios públicos de Centroamérica tampoco han funcionado. Hasta Guatemala ha tenido esos problemas que ahora con la fiscal actual ya se está tratando de ver otro tipo de mecanismo en el funcionamiento del ministerio público en Guatemala, pero son problemas casi todos de la región. Casi son de la región centroamericana. Se cuestionó mucho al fiscal en general Luis Alberto Rubí por las situaciones administrativas que quizás la administración de la justicia sí estuviera directamente relacionada con su papel, pero administrar otro tipo de situaciones como alquiler de carros, como asignación de salarios, otros tipos de actividades que realmente quitan tiempo fundamental para el carácter de administración de justicia que debe tener la institución, no de otro tipo de situaciones que son más que todo logísticas u operativas de la institución. Tendría que separarse estas dos funciones para poder ser más eficiente en una y en la otra área. Sí, lo mismo en el tema de la estructura que fue una de las observaciones que dio la Comisión Interventora en donde existían aumentos selectivos. A cierto personal, lo que yo le mencionaba, fiscal le ganando 40 mil, 50 mil, 60 mil en posiciones en donde no ponen un pie en el juzgado, en donde no están en una situación de riesgo y fiscales ganando 13 mil hasta el año pasado que venían ganando esas cantidades de todos los años anteriores en donde son directamente las figuras que ven las personas que cometen delito le ven la cara al fiscal. Entonces, ¿ve usted ese tipo de diferencia? Así como se denunció que existían fiscales haciendo estudios de puzgrado en el extranjero, pagados por el Ministerio Público y que el Ministerio Público le seguía pagando su salario. Entonces, personas que tenían 3, 4 años de estar realizando puzgrados y de especialidad en España, en Europa, cuando renuncian y después se dedican al ejercicio privado. Entonces, este tipo de cosas no pueden suceder. O fiscales de carrera de 17 años que salen y hablando mal de la institución para dedicarse a la política y salen despotricando contra una institución que los formó y que ellos formaron parte entonces del problema y salen criticando la institución. Esto no puede ser. Y también en la parte de la sociedad la falta de credibilidad de algunas instituciones es bastante riesgosa. Mire, solo veamos nosotros que esta situación que tiene la sociedad en este gran debate sobre la violencia y sobre la delincuencia, nosotros de alguna u otra forma hemos perdido la confianza en Dios. A mí me parece que cuando usted ve a don Rémosle Emiliano y a don Ángel Garachana a don Cardenal en este caso para Andrés hablar sobre que debe existir una unidad debemos nosotros deberíamos tomar esa confianza en Dios y un temor también a Dios porque hay una crisis de valores enormes en la sociedad y las personas no agarran conciencia de eso. Ya para nosotros es normal porque nos hemos vuelto insensibles del dolor de lo que representa la pérdida humana que nosotros podamos ver una persona que es asaltada podemos ver una persona que muestra y para nosotros es lo más normal. Entonces nos hemos vuelto insensibles por eso cuando ven extranjeros ven ese tipo de acontecimientos salen corriendo del país los gobiernos extranjeros le dicen a sus conciudadanos que ya no ven a Honduras por la grave situación de criminalidad que existe. Una entrevista que precisamente escuchábamos ayer de un periodista argentino que vino a disertar a una de las universidades privadas y ha sido una comparación de los riesgos para los periodistas en Honduras en relación a Argentina y él se refería como la subcultura del hondureño que no había comparación entre la cultura argentina y la cultura hondureña y que los riesgos eran diferentes pero que en ningún momento había riesgo de perder la vida para periodistas en Argentina pero si se refería a él de una forma como que entre más ignorantes una población más situaciones de violencia se van a dar dentro de la población. Es por el mismo grado de la selectividad en la escala social entre más abajo está usted en la escala social a nivel de la base de la pobreza entonces el mismo sistema se encarga de seleccionarlo de usted como partícipe de un delito pero el mismo sistema no se encarga de agarrar a una persona que cometió un delito a escala grande si no ve usted los altos funcionarios que han sido acusados actualmente todos gozan de medidas sustitutivas pero el pobre que se roba una heina que se roba para comer que tampoco es una justificante hacerlo pero ahí está metido en el presidio metido en los centros penales entonces entre más abajo está en la escala social del ciudadano más expuesto está al grado que el mismo sistema lo selecciona y lo ubica como posible como posible persona que cometió un delito esa desigualdad en la aplicación de la ley en la aplicación de la justicia precisamente ha contribuido en los índices de impunidad que se están y que todos hemos sido víctimas todos yo creo que no hay un solo hondureño que directa o indirectamente ha sido víctima de la violencia en una escala en menor escala o en mayor escala pero que no hay nadie que se sienta que no a mi no me ha pasado nada o esto es un lindo país o esto es un país seguro el abogado el riesgo de minimizar minimizar la violencia ocultar la realidad de lo que pasa en la violencia esto solo puede agravar la situación si no solo agravarla sino que nos puede ubicar a nosotros en una situación en donde ya se está desbordando este tema de la violencia y específicamente sobre las actividades delictivas porque no existe si usted lo ve en la actualidad es más fácil es más fácil que tengan más personas que estén conveniendo en el mundo que la misma persona que se encargan de combatirla porque hay crisis en las instituciones en la policía crisis en el ministerio público hasta en el mismo poder judicial ya se ven manifestaciones de que también las cosas no andan muy bien entonces mientras nosotros estamos estableciendo los programas y las proyecciones para las estrategias para tratar de depurar nuestras instituciones paralelamente estamos de alguna u otra forma dejando a un lado esta problemática y debe de ser ejecutarse de la misma forma en los dos lados porque no podemos estar nosotros en un proceso de depuración y intervención si no estamos combatiendo también el delito pero sobre todo la prevención la mayor parte de las leyes la mayor parte de las instituciones son represivas pero no hay instituciones que sirvan de prevención que es donde debe jugar papel la demás sociedad y todos somos corresponsables de esto no solo es responsabilidad del gobierno responsabilidad de la iglesia responsabilidad de los padres de familia responsabilidad de las escuelas responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos de establecer mecanismos de prevención si yo sé que ando expuesto en la calle porque voy a andar yo con cargo de último año con los mejores celulares con las mejores computadoras porque voy a salir en las noches que ahora ni en las casas estamos seguros pero debemos de especificar nosotros de que el tema de la seguridad ya no solo es parte de responsabilidades del gobierno sino que responsabilidad nuestra debemos de establecer mecanismos de seguridad personales con nuestros hijos con nuestras casas y a los padres de familia que nos ven y nos escuchan es hora de que el padre de familia retome su verdadero papel el papel del padre de familia debe de ser un sistema de control dentro de su familia saber dónde está su hijo saber qué hace su hijo con qué personas su hijo se relaciona porque nosotros hemos llegado al de TIDE como sociedad en la actualidad porque dejamos la educación de los menores de edad y la juventud en el televisor en el iPad en el Data Show y en el Playstation solo vaya a ver a los centros comerciales cuando hacen publicidad y propaganda de los juegos electrónicos y ese tipo de cosas centenarios de jovencitos y de jóvenes en esos centros comerciales jugando un aparato pero cuando usted ve dónde están los padres ese es el grave problema entonces debemos de retomar ese papel de un sistema de control que debe de ser ejercido por el padre porque no se trata de la cantidad de tiempo que le dedica a su familia y a sus hijos sino que es la calidad sobre todo preocuparse por la atención que está recibiendo ¿por qué? porque si usted no lo escucha en la casa a su hijo alguien no va a escuchar en el calle y lo va a malaconsejar y lo va a guiar por el bajo mundo la situación de la niñez el impacto el conflicto social que se ha dado en la última década en el sector educativo la incapacidad del gobierno no solo este sino que casi todos para la salud pública para poder ofrecer salud pública a la población un sistema educativo eficiente este conflicto con el gremio magisterial permanente permanente que prácticamente en las aulas no se ha estado impartiendo calidad educativa por lo mismo por el mismo conflicto si se les paga a los maestros que si no se les paga que si los planes de estudio que si las evaluaciones permanentemente el conflicto entonces el aporte que en la historia el maestro daba a la formación de este este trinomio ¿verdad? niño, maestro y padre se ha roto completamente se ha roto si porque con la misma incremento de la población donde también se requería mayor cantidad de maestros entonces empieza el desfase porque ahora no se le puede sancionar ni castigar ni ejercer ninguna medida de coerción entre los pueblos menor porque inmediatamente se denuncian los derechos humanos y ya el modelo de aquel profesor que le pegaba con la regla que le pegaba en las manos que le lavaba las orejas entonces ya ese modelo de profesor ya ha desaparecido porque ahora el profesor lo que trata hasta cierto punto algunos profesores no todo trata de adoctrinar al niño en decirle de tratarle de imponer ciertas teorías o ciertos condicionantes que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de nuestro país y otro gran parte de los maestros con dos, tres, cuatro plazas dentro del mismo sistema de educación entonces esta cuestión de este desorden que por ahí se han dado algunos indicios o no han estado especializados para la enseñanza de uno u otro grado sino que impartiendo los seis grados impartiendo los seis grados en donde se le deja la responsabilidad de un solo maestro de absolutamente todos los grados y tiene que estar media hora con el primer grado segundo grado otro no ahora y eso no se puede pero esto se debe a ese gran factor que ha existido el desorden en educación que con la ley fundamental de la educación que aprobó este gobierno después del año 2016 todas las personas que se dediquen a ejercer el magisterio van a ser licenciadas en pedagogía que apenas se acaba de aprobar el reglamento que apenas se acaba de aprobar el reglamento pero ese es el otro problema que por más libres que se apruebe el gobierno del país si no se cumplen no estamos haciendo nada si no hay una cohesión como usted lo dijo entre el gremio magisterial y los objetivos académicos del gobierno porque además Honduras está compitiendo con los objetivos y metas del gobierno para el 2014 los objetivos y metas del milenio ya son varios países que las han alcanzado Colombia no solo logró que terminaran un ciclo sino que todos se graduaran que todos terminaran la secundaria y que tuvieran oportunidad de ingresar a la universidad Ecuador es otro país que ha avanzado El Salvador y Honduras pues ahí va tratando tratando de superar algunos de estos índices pero vamos a ir a la pausa comercial en este momento abogado Ramírez para que continuemos hablando pues de las opciones que hay cuáles son los escenarios y las expectativas ante el mapa político pues que ya lo tenemos definido y que ya esta próxima semana se va a definir también la posición de los candidatos en las papeletas ¿influye o no influye en los resultados la posición de cada uno de ellos si van en las filas superiores o si van en las últimas filas ser candidato número 200 a diputados no debe ser nada fácil ¿verdad? cuando la vista comienza desde arriba hacia abajo vamos a la pausa y luego regresamos con este y otros temas de interés para usted Gipsen Gipsen para proyectos habitacionales centros comerciales e industria en general Pida los paneles de yeso Gipsen en los principales distribuidores y ferreterías cuento a los vecinos ahorra y disfruta en familia con el mandadito ahorrador productos calidad de IMSA Gipsen porque quieres ver a tu ciudad sin baches y bella usa la materia gris exige pavimentos duraderos cementos vijao construyendo con calidad el futuro de Honduras yo quiero el pamba uno yo quiero una hamburguesa con queso y papa las hamburguesas más ricas se preparan en casa con las tortas para hamburguesa Mogami más jugosas con la calidad Mogami que usted ya conoce porque hechas en casa siempre son mejores prefiera la calidad y el rico sabor de Mogami continuamos en la vida mostrando lo que otros oculta y si usted está interesado en construir su casa residencial los jícaros contigo a colonia Santa Marta es una gran oportunidad lote de doscientos ochenta y seis punto ochenta y cinco barras cuadradas al contado trescientos ocho mil lempiras y prima de treinta mil ochocientos lempiras pagadera en tres meses y saldo por financiar en diez años con un interés apenas de un diez por ciento anual cuota mensual de tres mil seiscientos noventa y siete veinticinco cincuenta y siete cincuenta noventa y cuatro sesenta diecinueve o al celular treinta y tres sesenta y uno noventa y cinco veintisiete es una zona no inundable con cerco perimetral para mayor seguridad residencial los jícaros contiguo a la colonia santa martia nos estamos motivando nosotros a ir a escoger nuestro lote para construir nuestra casa ya que el precio es bastante accesible abogado ya esta próxima semana se realiza el sorteo para la forma en que van a ser posicionados en la papeleta electoral que va a ser bastante grande se habla de una sábana ¿verdad? van a tener algún conflicto ahí las imprentas para poder imprimir esa papeleta tan grande ¿influye o no influye la posición de los candidatos en la papeleta? si, sin duda sin duda alguna influye no lo mismo proporcional a la posición número uno número dos número tres que la posición doscientos doscientos cuatro doscientos cinco eso es indudable la posición tiene que ver desde el aspecto desde el punto de vista mercadológico porque en el marketing político donde se analizan las estropejas para promover la imagen de un candidato es indudable que la posición tiene relación si esta persona es que estos votantes independientes que no tienen un partido definido y que no les interesa votar en cascada como se dice o en cruzar el voto es el que vota por diferentes candidaturas pero si empieza por arriba y de repente se le agotan las veinte posiciones ya para los de abajo ya no van a quedar nada prácticamente bueno este fenómeno de las propietas a nivel de los cargos de elección popular de los diputados solo se ve en dos departamentos en el departamento de Cortés donde van a participar para ser elegidos veinte diputados que en nueve partidos políticos estamos hablando ciento ochenta personas que van a aspirar a una diputación y también el fenómeno se ve en otro departamento en donde tienen veintitrés diputados que es el departamento de Francisco Morazán de nueve partidos políticos que van a participar son aproximadamente más de doscientas personas que van a aspirar a un cargo de elección popular a nivel de diputados van a ser completamente grandes las papeletas las fotografías al más no poder pero este fenómeno solo es en estos dos departamentos en departamentos como Isla de la Vida gracias a Dios Intibucal Empíral entonces las papeletas no son tan amplias como lo es acá lo importante es que la persona más que todo en Cortés tiene más conducta según los antecedentes de los resultados de elecciones pasadas tiene más conducta de cruzar el voto en el departamento de Cortés no así en el departamento de Francisco Morazán donde no se ve mucho ese fenómeno es hoy un tema que preocupa a muchos candidatos a muchos aspirantes a cargos de elección popular esto del cociente electoral que por qué quedan unos candidatos que sacan pocos votos y hay otros que sacan mayor cantidad y quedan fuera para que expliquemos un poquito cómo es que funciona esto bueno a nivel en este proceso de las elecciones generales en la papeleta a nivel presidencial a nivel de los de los alcaldes y de los diputados del departamento centroamericano funciona el sistema desde el que sale electo que más votos saca pero a nivel de los diputados para que se obtenga mayor representatividad la ley electoral contempla el cociente electoral que es una fórmula la fórmula se compone de los siguientes elementos la cantidad total de votos que se dieron a los diputados entre el número de votos de ese candidato y se va haciendo una resta a modo de sacar el cociente electoral de cada uno de los candidatos y eso le ha permitido en algunos departamentos como aquí en Cortés y en Lloro que se hagan electos diputados con 5 mil votos y que queden fuera diputados con 150 mil votos por el cociente si no fuera por el cociente electoral y solo sería por un sistema de mayoría de votación los diputados que se eligen no saldría ningún diputado de los partidos minoritarios no tendrían representación de la democracia por eso es que simplemente el sistema del cociente electoral para permitir la participación a los partidos minoritarios es un sistema democrático es un sistema bueno desde el punto de vista de los partidos tradicionales no es un sistema democrático que quede fuera alguien que tiene 150 mil votos y que quede un sistema 5 mil sí porque muchos de los diputados que están participando que quedan fuera con 150 mil votos invirtieron 2 millones de lempiras en una campaña de diputados y los diputados que salen electos con 3 mil 5 mil votos invirtieron mil lempiras 5 mil lempiras y por ahí van a ser la tupiaja de hecho que malborra mandó a ser y ni 5 mil lempiras gastó la campaña si usted lo ve desde el punto de vista de ambos lados es beneficio para unos pero sale perjudicial para otros pero lo importante aquí es que la ciudadanía entienda que a la hora de ejercer el sufragio tiene que hacerlo por los candidatos que conoce por aquellas personas si usted hace una encuesta en la actualidad y usted le pregunta si usted vive en cortejo en Francisco Monsal mención en el nombre de 5 diputados por cortejo Francisco Monsal que usted conozca solo conocen a 2 o a 3 y ahí desconocen a la mayor parte y votan solo por la imagen que ese es otro de los factores que incide en el bajo rendimiento de algunos diputados hay algunos diputados del Congreso que son diputados de acero ¿por qué? porque son cero propuestas cero iniciativas y el cero desempeño cero participación durante todo un año de acuerdo a un informe que presentó la Fundación Democracia Sin Fronteras el último informe de algunos diputados que jamás levantaron la mano que jamás levantaron la mano que no presentaron una propuesta y que no son beligerantes muchas de las personas que van al Congreso Nacional como diputados a participar no tienen ni la menor idea de lo que sucede ahí y usted le pregunta explique mire el diputado en una iniciativa de ley de un proyecto de ley ellos no saben absolutamente nada del papel porque solo van por el... y nosotros como periodistas constantemente experimentamos la irresponsabilidad de algunos padres o madres de la patria cuando se les consulta sobre determinado tema que nosotros sabemos que se está discutiendo en el Congreso porque además ahora podemos seguir las sesiones en vivo del Congreso y sabemos que está discutiendo un tema y cuando abordamos a diputados que incluso son miembros de algunas de las comisiones y desconocen qué es lo que está discutiendo y mire que este Congreso ha sido el único Congreso de la historia de Honduras desde que estamos en esta forma republicana en donde a los diputados si no van se les reduce de su salario donde se establece un sistema de votación y es una información que no es pública no es del dominio público es información exactamente entonces ha existido a través de la figura del abogado Juan Orlando Hernán ha existido un mayor control porque antes usted miraba sesiones de Congreso antes seis años antes siete años antes cinco con veinte diputados aprobando y el día de hoy siempre se hace en común con los diputados ya sea propietarios y los propietarios cuando no presentan su excusa entonces se enteran a los diputados y es increíble que la mayoría de diputados no los conozcamos no los conoce el pueblo difícilmente van a resultar reelectos ahora hay otros diputados que se están proyectando con las comunidades que siempre lo han hecho no solo porque ahora son diputados ellos sí probablemente van a resultar favorecidos de nuevo con el voto pero qué pasa con los candidatos que no se conocen como usted lo dijo y que difícil ya los meses que quedan y que no se les conozca para que pueda decir el electorado y sobre todo el nuevo votante el joven que va a votar por primera vez que se decida votar por alguien que no ha logrado conocer durante estos pocos meses que quedan sí la astucia de los candidatos que en este momento pues ya se han lanzado la agenda política debe radicar en el tema del manejo de la imagen por un lado y sobre todo en el uso de la tecnología de las redes sociales en los últimos dos procesos en la Unión Americana en donde se ha salido electo y reelecto don Barack Obama el tema de las redes sociales de la misma contribución de las campañas bajo el criterio de sí podemos de Joe McKen entonces ha venido a facilitar precisamente que exista una mayor participación del elector con el candidato hay una relación más estrecha por medio de las redes sociales pero ya este sistema electoral tiene que abandonar los tradicionales modelos de hacer política en Honduras ¿por qué? porque aquí pobrecitos los postes del país son despegados y los ángeles son pintadas las paredes los semáforos ya no puede circular uno porque no se ve porque hay afiches colgando entonces la astucia va a determinar de estos candidatos cómo van a manejar su imagen pero si usted lo ve faltan aproximadamente unos cuatro meses dos meses para que exista ya la campaña y muchos diputados todavía no se les conoce todavía no tienen propuestas no se les conoce y están cometiendo un error algunos de ellos están confundiendo el tema de lo que es un plan de gobierno y el tema de lo que es un manejo de un tema de campaña que son cosas totalmente distintas usted le pregunta cualquiera de los candidatos y usted por qué quiere hacer por qué quiere y si usted le pregunta mencióneme de acuerdo a la ley tal cuáles son las cuatro funciones principales que debe tener un diputado de las 45 que ha decidido la constitución o de la ley de municipalidades no saben absolutamente es penoso y escuchar algunos que van aspirando por primera vez a cargos de elección popular que lo están haciendo porque tienen deudas porque quieren pagar su casa porque la esposa va de candidato y el esposo ya no quiere trabajar o sea ese tipo de comentarios son penosos porque es un compromiso bien grande llegar a una institución como el Congreso Nacional o como cualquier institución del Estado hay que tener un compromiso social bien grande para poder contribuir e impulsar el desarrollo de este país y ahí como votantes tenemos que tener sumo cuidado ¿qué tanto va a afectar en esto de los traslados de centros de votación que se está pidiendo tanto requisito que se está pidiendo solvencia municipal recibo de energía de agua o de teléfono que indiquen que la persona habita en la nueva ciudad donde quiere votar ¿qué tanto va a afectar tanta restricción? bueno este sistema de las irregularidades que se han dado por el cambio de domicilio es un tema que ha puesto pues a la autoridad de registro nacional de las personas de establecer ciertos mecanismos de restricción o de control para que los ciudadanos pues no puedan ejercer esos cambios domiciliarios a tiempo porque existen muchas irregularidades en el proceso electoral pasado que ya fue denunciado y se han establecido estos mecanismos de control ahora bien aquí es importante reflexionar sobre los parámetros constitucionales que están por encima de cualquier decisión que se pueda tomar a nivel del registro ¿por qué? porque el derecho de la circulación de la persona el derecho el derecho de ejercer de ejercer el voto de ejercer el electo son derechos que están por encima de cualquier cuestión ahora cuando se ponen requisitos presentar solvencia municipal presentar constancia presentar croquis de su casa presentar recibo de luz solo falta que le pidan la firma de todos los vecinos para que le den que esté dividido en constancia patronal entonces le están coartando un derecho al ciudadano de poder movilizar entonces no falta que le hagan un examen de estudios sociales sobre la fundación del municipio la historia del municipio exactamente que bien que rinda ahí los honoros a la bandera eso debe de establecerse otro mecanismo ahora no se puede combatir las irregularidades de los cambios domiciliarios coartando el derecho a los ciudadanos pero están por favor los candidatos también porque ya se hubieran unido todos los partidos políticos y mire y esto no solo se ha dado en el proceso electoral interno anterior se ha dado a lo largo de la historia de todos los procesos electorales pero ¿cuál puede ser la incidencia de los cambios domiciliarios? 40.000 50.000 personas que puedan a nivel nacional que ejercer cambios domiciliarios no representan no van a marcar la diferencia y la tendencia tan apretado no puede ser entonces esas cuestiones deben de regularse de otro mecanismo y si una persona quiere efectuar cualquier cambio domiciliario en otros países del mundo para hacer las comparaciones de estos cambios domiciliarios por internet manda usted su cambio domiciliario y solo introduce su número de identidad de identificación el nombre completo del domicilio anterior y no existe que el registro nacional sea más eficiente el registro nacional de las personas en la actualización de la información yo solicité mi tarjeta de identidad a principios de enero porque fui víctima de la delincuencia a finales de diciembre y usted entra con mi número de identidad en la página del tribunal supremo electoral y todavía aparezco votando en otra ciudad en mi ciudad de origen cuando la tarjeta nueva la solicité ya aquí en la zona norte no han actualizado personas familiares nuestros que fallecieron hace 5 o 6 años y siguen apareciendo como listos para votar habilitados para ejercer de sufragio no puede ser tiene que haber una actualización de todos estos datos y supone que cuando se solicita un acta de defunción ahí mismo deberían de dar de baja a la persona ¿verdad? como que ya no puede de ninguna forma aparecer como votante aquí en este le hacemos un llamado a nuestros amigos que conocemos ahí en el registro de las personas de Terucía Alba que tratemos de reflexionar este tema de los cambios domiciliarios porque hay un montón de personas que ya se han manifestado han elevado quejas los partidos políticos pues están callados no se escucha cuál es la voz y la opinión de ellos pero si consideramos nosotros que existen factores a nivel constitucional que tienen que analizarse por si una decisión de este tipo pueda restringir un derecho de los ciudadanos para poder hacer esos daños en cualquier domicilio que sea de su elección tiene que hacerse la actualización ¿cómo ha abogado el tema de la solicitud para que los militares puedan ejercer el sufragio en estas próximas elecciones del noviembre de este 2013? bueno este tema que la semana pasada pues estuvo muy de moda con el hecho de que compareciera entre uno de los medios de comunicación el general Romero Vázquez Velázquez pues esto debe ser una estrategia de sus asesores específicamente pues el tema de los militares que puedan participar en los procesos electorales es un tema que se ha venido manejando desde épocas anteriores recordemos nosotros que ha existido una prohibición constitucional de prohibirle y no permitirle a ningún militar que forme parte de la vida política del Estado precisamente porque la constitución actual que data del 20 de enero de 1982 bajo el reto número 131 de ese año es concebida bajo un recelo en contra de los militares que habían dado muchos golpes de Estado con anterioridad a esa etapa en Honduras y que con la constitución que se crea y bajo la cual todavía nosotros seguimos imperando es muy común ver artículos constitucionales donde diga si es militar no podrá si es judicial de la Juega Má no podrá si es aquí no podrá no participará ser del Estado Solar entonces si es esto de primer grado de consanguinidad o segundo grado de consanguinidad no podrá ¿por qué? porque existe un recelo de esta actual constitución en contra de los militares que eran los que habían cometido los abusos en esa época ahora en el ejercicio democrático actual en muchos países europeos incluso hay sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en donde estas disposiciones del conservadurismo constitucional se han abandonado estas prácticas incluso que ejercen el sufragio días antes ellos porque ellos siempre tienen la responsabilidad de cuidar las de eso imagínese usted para citarle dos antecedentes en América Latina todos los militares que son miembros de la USA Army del ejército de los Estados Unidos todos los militares de los Estados Unidos votan y también votan todos los militares en Venezuela cuando Hugo Chávez llega al poder por primera vez en 1999 le permitió bajo el reglamento electoral votar a todas las personas de los militares e incluso en muchos países europeos no solo este tema hay que analizarlo con el punto de vista de los militares en muchos países europeos también se les permite a los privados de libertad a las personas que se les usa ejercerle su régimen entonces hay que porque aquí está el tema de los militares el tema de los policías el tema de los privados de libertad y de cualquier otro tipo de personas que han estado excluyendo la sociedad que también se les permite participar en el ambiente político porque es un derecho inalienable y sobre todo es un derecho humano y si usted lo dimensiona a nivel del derecho de los humanos ya el pacto de San José establece los criterios para permitir que las personas puedan vivir en ese ambiente democrático y facilitarles esta participación ¿ya se presentó ante la Corte Suprema la solicitud? no, todavía yo creo que se ha estado estudiando ellos lo lanzaron como un globo sola como yo le mencionaba el día de la semana pasada todos los niños de la Corte Suprema como estrategia política para esta cuestión pero ustedes son estrategias válidas yo creo que también hay que felicitar porque de alguna u otra forma si otros candidatos no proponen nada no tienen los recursos y sale una idea buena de este tipo si es importante que la ciudadanía lo conozca pero hay que seguir le dando bastante y el proceso electoral es una fiesta cívica es algo que genera mucho sentido de pertenencia es un sinónimo de que se está cumpliendo con un proceso democrático aunque democracia no solo debe ser precisamente ir a las urnas ¿verdad? tienen que haber otros muchos factores pero la democracia pues es parte de los factores que está permitiendo que cada cuatro años se dé este relevo porque aunque haya habido intenciones de romper esa tradición de ir a las urnas cada cuatro años como lo dicta la constitución de la república pero sigue vigente y como lo dice el presidente Porfirio Lobo va a entregar el poder la fecha que el 27 de enero del 2014 sea un hombre o sea una mujer ¿está listo el país para tener una primera mujer presidenta? habría que analizarlo porque en el pasado las mismas mujeres no han votado por las mujeres cuando doña Andorra Melgar ni siquiera las mismas mujeres nacionalistas le dieron voto la mayoría de ellas y las principales ciudades del país tampoco han votado por las mujeres el 40% no está reflejado no se reflejó en los resultados electorales de noviembre anterior no se reflejó no son ni 40 diputadas mujeres las que están en el actual congreso son mucho menos todos los ciudadanos deberíamos de cumplir con esa ley y elegir el 40% dentro de la papeleta que sean las mujeres y eso es posible más y esto es en este de acuerdo a las reformas que se hicieron a la ley electoral en este congreso y en este proceso electoral es el 40% pero en el siguiente proceso electoral van a ser el 50% de los cargos de elección popular integrados por mujeres es decir que las mujeres tienen el camino totalmente allanado y listo para que se puedan incluso se puede superar porque tampoco hay una restricción que no va a pasar de ese 50% puede ser mucho mayor y cuando usted lo ve de los nueve partidos políticos a nivel presidencial ninguna mujer va de candidato a presidente ninguna por ahí pueden para rellenar la figura de designadas presidenciales solo Xiomara 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 Castro y aquí a nivel de que no se haya visto mucho a Xiomara por eso no está muy posicionada como candidata a Manuel Zelaya es el portavoz de la candidatura de Xiomara Castro y no es conveniente para ella tiene que salir y tomar esa posición como candidata y él tiene que dejarla ella y él hacer proselitismo en Olancho porque él va diputado por Olancho ya tiene que hacer proselitismo en Olancho pero está también la candidata alcaldesa de San Pedro Sola que tampoco la hemos visto mucho es la única mujer que va es la única mujer Alexandra Hidalgo no hemos tenido la oportunidad de conocerla de escuchar su planteamiento ya hoy Calidonia ya hizo la presentación de su plan de gobierno muy estructurado un evento exitoso a nivel de la mercadotecnia porque si fue un evento muy lucido muy estratégico a nivel publicitario cuando Hernando le dio el espaldarazo de principio a fin entonces por esa parte vemos que ya el partido nacional pues ya dijo aquí estoy esta es mi propuesta faltan los candidatos de los otros partidos falta el doctor Zúñiga por parte del partido liberal cuál es el planteamiento que lleva cuáles son las reformas que va a realizar en la municipalidad ya que él actualmente es alcalde es más fácil desde adentro conocer qué es lo que está pasando que de afuera cuando no se ha ocupado el cargo hoy es más grande el reto aquí en este en este otro aspecto es importante tratar de romper con ese modelo tradicional de forma de ser política ya a raíz de toda la situación que existe en el país todos los candidatos debían de andar unidos haciendo políticas ya debían de establecerse en mesas de concertación sobre ciertos temas por ejemplo sobre foros la única institución que hubiese habido y que ha estado retomando este tema ha sido la Cámara de Comercio y Industria de Cortés la Cámara se ha reunido donde se ha reunido con los candidatos con todos los candidatos ese tipo de eventos a nivel de todas las ciudades tienen que tienen que conventar las iglesias tienen que formar las universidades para ubicar bajo la palestra de la opinión pública y fueron no solo candidatos presidenciales y alcaldes sino que también diputados también diputados regidores porque muchas de las decisiones que se toman en las municipalidades señalamos solo a los alcaldes y los regidores son parte también importante de la administración de un municipio como San Pedro Sula que es tan importante o como Tegucigalpa que se pongan los proyectos los planes de gobierno las propuestas no como decía usted no tema de campaña y plan de gobierno son dos cosas totalmente diferentes porque muchos de los candidatos que también aquí recordemos que detrás de un proceso electoral se incorporan muchas personas novatas en la política que no son asesoradas de la forma de vida por eso es que muchas veces cometen los errores y otras personas se aprovechan de ellos con el tema de la publicidad del financiamiento de la campaña creen que solo comprando afiches o creen que solo pagando un anuncio en la televisión en la red van a salir electos y la forma más directa de poder estar en contacto con la población es salir a darle la mano nosotros vemos sábados y domingos aquí en las principales ciudades los malles en la grande central de las calles ninguna de las personas todos los candidatos deben irle dando la mano a la gente o sea, hacen el que no lo conocen a uno ¿verdad? andan ahí en el mall con la familia y no lo conocen a uno pero cuando uno va a entrevistarlos a la institución ahí sí lo conocen pero los encuentran uno en el mall y ya no le hablan a uno entonces ¿qué clase de política? y así fue nos pasó una vez con una candidata a la presidencia por el partido liberal en elecciones internas que estábamos en el estadio a la par de ella en un partido importante de fútbol y no, bien seria enojada no le hablaba a nadie y andan en política entonces ¿cómo van a ganar la simpatía? ¿cómo? del electorado y sobre todo de aquel que no tiene comprometido su voto porque lo del voto oro sigue lo del voto tradicional sigue ¿estamos ya cerca de hablar de que hay una ruptura del bipartidismo o todavía no? no, todavía no en efecto si se va indebitando el bipartidismo en este proceso y en los procesos electorales siguientes pero no podemos nosotros desestimar que tanto el partido liberal como el partido nacional tienen estructuras administrativas estructuras electorales de más de 100 años saludo a Leonel Molina dice saludos excelente programa sigue en adelante muchísimas gracias si usted nosotros lo vemos el otro día haciendo el análisis porque yo me puse a analizar el partido nacional y su estructura electoral el partido nacional que fue el que yo hice el análisis tiene una estructura de personas trabajando para el partido dos veces más grande que el mismo gobierno actualmente solo para que usted logre dimensionar ahorita en este momento que menciona estructuras ¿cuántos de los 9 u 8 partidos integrados de la UDA y el FAPER van a poder tener sus representantes en las urnas? solo los partidos grandes solo el partido liberal y el partido nacional tienen las mismas estructuras porque tienen personas en cada uno de los cantones como se le llama o los barrios de la colonia o los centros de votación son personas que se han hecho cargo de 8 procesos electorales en su historia ellos mismos entonces las estructuras ya están bien montadas los partidos tradicionales no improvisan a la hora de poner una persona en la mesa la experiencia pesa la experiencia pesa es ahí donde nosotros movemos con bastante lucidez como hay candidatos de la política que dicen que van a utilizar personas en una mesa electoral que nunca han participado en ningún proceso electoral entonces digo ¿a quién van a mandar? van a mandar a una persona que no tenga experiencia en una mesa electoral y que no va a tener ninguna medida que lo que sea y ese problema de las credenciales que incluso el presidente del congreso bueno ya como aspirante propuso que las credenciales se dieran con nombre de la persona y que no se puedan cambiar y siempre vemos que a pesar de que durante meses se capacita quienes van a estar en una mesa y luego el mero día de las elecciones se decide colocar a otras personas que no conocen y de ahí los vemos estudiando el manual y ahora ¿qué sigue? cuando toda la gente está ahí haciendo fila para votar el abogado Juan fue el que hizo propuso eso directamente al tribunal supremo electoral de que se hiciera la incorporación del nombre de la persona y que se conociera quién era la persona que iba a ir a esa mesa electoral pero no se va a seguir porque los demás partidos no respaldaron ni si no existía porque se va a dejar en blanco el nombre de las personas e incluso el tribunal supremo electoral actualmente ya no está capacitando tanto a los miembros de la mesa electoral como lo dicen las elecciones internas porque quieren darle seguimiento y le está dejando esa función también a los partidos políticos que capaciten a su propio ejemplo es costoso además si el tribunal todavía no ha recibido deudas no ha logrado cumplir con deudas incluso publicitarias del año anterior de las elecciones internas y ya está enfrentando más deudas compromisos que hay un calendario electoral que hay que cumplir que hay que pagar compromisos y todavía no se han trasladado estos fondos bueno el dinero ya está asegurado ya hemos escuchado en diversos medios que el presidente de la república ha dicho que hay aseguramiento de la finanza para poder financiar el proceso electoral aquí hay que ser claros decirle a los ciudadanos que nos ven es mentira que no va a haber proceso electoral si va a haber proceso electoral ya se ha dicho a nivel nacional las autoridades también hay organismos internacionales como la OEA incluso muchas fundaciones Transparencia Internacional otras organizaciones internacionalmente que han dicho que si van a haber elecciones en Honduras por lo tanto no hay que generar en este tema de discusión algún tipo de duda de que no van a haber si van a haber procesos electorales el mismo presidente ha dicho no me voy a quedar un día más en el gobierno voy a permitir que exista el proceso electoral para que haya un verdadero recambio a nivel de las autoridades por lo tanto esperemos nosotros que en los próximos meses se haga un buen cierre del gobierno que eso de alguna u otra forma permita la transparencia y la confiabilidad de los ciudadanos para ejercer el sufragio en las elecciones de noviembre y que resulten ganadores aquellas personas que no solo habrían logrado acaparar el carisma y el favoritismo a nivel del electorado sino que den propuestas congruentes y yo le he escuchado a usted mucho decir propuestas y no promesas y no promesas y en cada una de las áreas porque aquí ya sabemos el tema de la salud del tema de la educación el tema de la inseguridad el empleo no puede haber calidad de vida no puede haber desarrollo si no hay empleo que tan importante es el mensaje del anuncio propagandístico en los últimos días antes de la elección puede cambiar la decisión del voto el mensaje si indudablemente no solo puede cambiar puede reorientar hay campañas políticas que se han acabado un día antes de las elecciones por un mal comentario por un mal anuncio por una mala posición por el mismo por el mismo el mismo problema interno que se da porque muchas veces se nombra como jefe de campaña o como asesor al compadre al hermano al tío al primo y a alguien que no tiene ningún conocimiento sobre mercadeo político sobre manejo de campañas porque muchas veces el mismo candidato es que toma las decisiones y ya le dice a usted el manual de la práctica política que el jefe de campaña y el asesor tiene que ser separado de la imagen del candidato para que el candidato se dedique única y exclusivamente a hacer y el otro error creer que la figura del candidato a la presidencia es el paraguas que va a agarrar a todos los demás y dejar solo al candidato esperando resultados positivos para la elección del alcalde para la elección del diputado y mire y aquí aquí me da aquí me da hasta cierto punto cierta insatisfacción ver como en algunos partidos tradicionales específicamente en el partido nacional por lo menos aquí en la ciudad de San Pedro de Sola hay diputados que solo están pidiendo el voto para ello y no piden el voto para su candidato presidencial que en este caso es para el abogado Juan Orlando Hernández y tampoco en el partido federal porque andan andan separados no creen la figura presidencial no le fomentan no crean no crean los mismos candidatos que en el mismo partido eso le genera debilidad se disminuye hay que tener un divorcio entre los tres si yo no creo en mi candidato que va conmigo en algún partido político entonces ¿en qué modo yo no puedo andar haciendo campaña en él solo? entonces hay que replantear esta forma porque lejos de existir unidad y desunión en algunas instituciones la imagen de los funcionarios también le abonan positiva o negativamente al candidato del partido de gobierno también le abonan negativamente ese es otro de los aspectos abogados pues se nos ha ido la hora como siempre rápidamente cuando analizamos todos estos temas gracias por los mensajes que hemos estado recibiendo seguiremos pues tratando de generar alguna luz sobre todo este proceso político porque hay mucha gente que habla de votos de castigo hay mucha gente que habla de que ya no creen promesas de campaña hay bastante insatisfacción en el pueblo y ahí vamos a ver en las elecciones si realmente se va a cambiar esa tradición de votar por los partidos tradicionales o si estos nuevos partidos que vienen pues tratando con esta infermesencia de lograr el voto sobre todo del joven y el joven estará interesado en el proceso político no hemos visto mucho trabajo de los partidos incluso los tradicionales en la juventud si una conclusión podemos sacar nosotros de este tema electoral es que en este proceso electoral si se va a reducir la abstención de las personas a participar porque al haber mayor oferta electoral de partidos políticos entonces la gente se incentiva a participar más si ustedes ven muchas de las fórmulas de los candidatos que dan a cargo de la elección popular nunca en su vida habían participado de política y al meterse ellos meten a su familia meten a sus amigos y eso fomenta entonces la conclusión va a ser al final de que en este proceso electoral se va a lograr reducir con ese índice de abstención indeterminadamente quién sean las personas que ganen pero va al final la democracia a seguir el compromiso de nosotros como hondureños de ejercer el sufragio porque si nos da igual ir a votar o no ir a votar somos cómplices de lo que pasa en nuestro país si no sabemos elegir bien quien va a regir los destinos y que nos puede afectar no solo durante poco tiempo las decisiones que se toman en los gobiernos pueden afectar por el resto de nuestras vidas siempre que son decisiones que de alguna u otra forma desde el punto de vista del poder ejecutivo determinan cuál es el accionar de una sociedad en el virus y el evento muchísimas gracias abogado Ramírez seguiremos hablando de este y otros temas siempre pues muy placentero hablar con usted porque el enfoque que usted le da académico y también la experiencia suya en el campo mercadológico político que la conocemos muy a fondo pues esto nos da un insumo importantísimo para poder evaluar todo este proceso político muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y esperamos que mañana el diputado Carlos Martínez pueda ya incorporarse ya que está pues acompañando precisamente el velatorio de nuestro colega Aníbal Barro que nos ha golpeado fuerte no solo al tema periodístico sino que a la sociedad en general de la misma forma que golpea cada muerte de cada hondureño en este país tal vez por la forma en que han sucedido los acontecimientos es obvio que el impacto es mayor pero cada muerte es dolorosa para nosotros es un hondureño menos que es valioso para nuestro país que tengan buenas noches y que el señor le bendiga y que el señor